bueno uruguay acá tenemos micro perro y vean la calidad que yo hace comida en el aire no lejan caer comida, en el aire no lejan caer, comida, no lejan caer que perro haces, vea, acá tengo la comida, no esperen, no lejan caer, háganmela, no lejan caer y no lejan caer